Muchísimas gracias Roberto y les recuerdo que se conecte con nosotros a www.alimite.tv y allá usted va a ver todos los conciertos y eventos que están pasando en nuestra ciudad. Chicos váyanse a una pausa comercial, yo me quedo aquí disfrutando de la playa. Restaurante Pisco Sour, ofreciendo la mejor comida peruana, en Denver, como su delicioso ceviche, pollo a la brasa, lomo saltado, bistec a lo pobre, y por supuesto no podía faltar su cerveza peruana, cristal y cusqueña, así como los infatables, Pisco Sour. Clínica Médica Latina de Denver, brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica, cardiólogos, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español, lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver, pon atención al cuidado de tu salud, hoy y siempre. Llámanos para una cita, te estaremos esperando. ¿Qué tal amigos de Al Límite Colorado? Los quiero mucho, soy Luis Fonsi, un beso a ustedes. Ella es la abogada de inmigración Lilian Shia, latina como tú, como yo, tiene la gran habilidad de poder representar a nuestra comunidad con toda clase de casos inmigración. Con la abogada Lilian Shia, mi caso está en las mejores manos. En la Pradera Meat Market, es el lugar donde encontrará todos los productos de México, carne fresca, mariscos, frutas y mucho más. En la Pradera Meat Market, visítenos en la Pradera Meat Market, donde el buen sabor espera por usted. Mientras todos tengamos necesidades, el directorio de Denver estará siempre a tu disposición, donde encontrarás todo lo que buscas. El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios. Obténlo gratis en tu tienda más cercana. El directorio de Denver, más de lo que esperas. Hola, ¿qué tal? Los saludan sus amigos de Tierra Cali y los invitamos a que sigan viendo Al Límite. ¡No te pases! Facetas Beauty Salón ofrece cambio de imagen para toda la familia, damas, niños, caballeros. En Facetas Beauty Salón, se encuentran los mejores estilistas de Colorado. ¡Visítanos y atrévete al cambio! Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros, pero seguimos aquí en Al Límite. Chicos, y los invito a que vayan ahora conmigo a Monitor Latino y los Top 10. Si quieres darte a conocer en el mundo de la música, hazte miembro de MonitorLatino.com Y ya entramos de lleno a los Top 10 de la música pop en los Estados Unidos. En la posición número 10, Shakira, Sale el Sol. En la posición número 9, Pitbull, Bon Bon. En la posición número 8, Carlos Baute y Marta Sánchez, Colgando en tus manos. En la posición número 7, Camila, aléjate de mí. En la posición número 6, Camila, Mientes. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. En la posición número 5, Enrique Iglesias, No me digas que no. En la posición número 4, Shakira, Loca. En la posición número 3, Aventura, El Malo. En la posición número 6, Enrique Iglesias, Cuando me enamoro. En la posición número 6, Enrique Iglesias, Cuando me enamoro. No te olvides de sintonizar la próxima semana los Top 10 de la música tropical en los Estados Unidos. Gracias a MonitorLatino.com. Y muchísimas gracias a MonitorLatino por darnos los Top 10 semana tras semana. Chicos, recuerden que si necesita ir al doctor y no tiene seguro médico, puede asistir a la clínica médica latina. Allá un doctor lo atenderá en su idioma, entrará con una preocupación, pero saldrá todo aliviado. También si usted quiere ir a comer comida rica, deliciosa, peruana, váyase al Pisco Sour. Allá puede llevar toda la familia y disfrutar de un menú exquisito, el Pisco Sour. También si necesita cualquier trámite de inmigración, yo les recomiendo a la abogada Lilian Shea. La abogada Lilian Shea es una abogada en la cual usted puede confiar. Ella la verá claro cómo son las cosas, la abogada Lilian Shea. Ahora vamos con todo lo que pasó el sexto día en el cual se presentó Alejandro Sanz y fue ya lo último de Viña del Mar. Llegó el sexto día y la verdad, aunque andábamos un poco cansados, no quería que llegara. Esto significaba que el festival se acababa y teníamos que regresar. Pero hoy le tocó a Alejandro Sanz, el cual en su rueda de prensa lo vimos con unos cuantos kilitos de más. No obstante, tenía esa calma y habla pausada que lo caracteriza. De ahí en ITTV en los Estados Unidos. Te hemos visto haciendo colaboraciones con grandes artistas. ¿Te ves haciendo algo más tropical como con un Jalí Guerra o un Gilberto Santa Rosa? Bueno, me encantan cualquiera de ellos, Oscar de John, todos los grandes artistas, los picales, todos los que son maestros. Para el flamenco además ha sido como unos años para acá, fue un descubrimiento todo eso. Entonces estamos muy integrados para nosotros y Juan Luis además es un amigo de los buenos. Llegando la noche, el monstruo cantó con él temas que con el pasado del tiempo se han vuelto himnos para la juventud, como viviendo deprisa y pisando fuerte. Esta fue una noche inolvidable con canciones que llevan décadas y el cierre del festival, decimos adiós. Fue todo un placer llevarles todo lo que pasó aquí en Viña del Mar 2011 y esperamos que el año que viene nos acompañe en este gran festival internacional de la canción. Andrés Olmos, detrás de cámaras, les reportó Shaira Madera. Así terminó el último día del gran festival internacional de la canción de Viña del Mar, pero nosotros continuamos aquí. A todas las señoras si se va a casar, si la hija va a tener sus 15, necesita que la peinen, que la maquillen, recuerda que puede ir a Facetas Beauty Salon. Allá la van a dejar como reina y la van a tratar aún mejor. Facetas Beauty Salon. Chicos, sigan con nosotros aquí en Al Límite. Conéctense con nosotros a www.allimite.tv. Y ahora vámonos con lo nuevo en la música. Llega Fuego by Olga Tañón a Perú. La cantautora internacional lanzó dentro de una conferencia de prensa efectuada desde las facilidades de la Plaza Bea en Lima su nueva línea de ropa Fuego by Olga Tañón. Una novedosa y moderna colección de ropa inspirada en la mujer latina, quien según su creadora busca tendencias del mundo actual a precios accesibles. Fuego by Olga Tañón, compuesta por pantalones de mezclilla, polos, capris, vestidos y accesorios donde predominan los colores luminosos y estampados. Estará a la venta de forma exclusiva en las tiendas por departamento Plaza Bea, a través de sus 51 localidades alrededor del Perú. Antes de confundirse en el público, fanáticos y medios de comunicación, Olga Tañón agradeció a los ejecutivos de la empresa, su equipo y sobre todo a sus fanáticos de este maravilloso país, que le ha abierto sus brazos y le ha hecho este sueño una realidad. Este pasado lunes 14 de marzo, Franco De Vita, uno de los cantautores de habla hispana más querido y respetados en Estados Unidos y Latinoamérica, presenta Tan Solo Tú, primer sencillo de su próximo y muy esperado álbum Franco De Vita en primera fila. Tan Solo Tú, tema inédito del cantautor venezolano, es interpretado a dúo con la reina del rock en español, Alejandra Guzmán. Las voces de estos dos grandes talentos logran combinarse a la perfección en esta balada intensa y explosiva. Esta producción incluye como invitados a grandes estrellas de la música en español, como Gilberto Santa Rosa, Noel Charis, Leonel García, Debbie Nova, Santiago Cruz y Soledad. Tan Solo Tú, a dúo con Alejandra Guzmán, fue el tema escogido para dar inicio a lo que será otro gran éxito en la carrera de este excepcional artista. Y esto fue todo en Lo Nuevo en la Música. Yo me quedo aquí en Caleta, Barca, y desafortunadamente eso fue todo por el programa de hoy y Viña del Mar. Yo me regreso a los Estados Unidos, así que nos vemos el jueves que viene a las 5 de la tarde por su canal Telemundo y desafortunadamente el sol y la playa la voy a tener que cambiar por la nieve y las montañas. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Chao! En la Pradera Meat Market es el lugar donde encontrará todos los productos de México, carnes frescas, mariscos, frutas y mucho más. Visítenos en la Pradera Meat Market, donde el buen sabor espera por usted. Facetas Beauty Salón. Ofrece cambio de imagen para toda la familia, damas, niños, caballeros. En Facetas Beauty Salón se encuentran los mejores estilistas de Colorado. Visítanos y atrévete al cambio. Clínica Médica Latina de Denver. Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud, hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Restaurante Pisco Sour. Ofreciendo la mejor comida peruana. En Denver. Como su delicioso ceviche. Pollo a la brasa. Lomo saltado. Bistec a lo pobre. Y por supuesto no podía faltar su cerveza peruana. Cristal y cusqueña. Así como los infatables. Pisco Sour. Mientras todos tengamos necesidades, el directorio de Denver estará siempre a tu disposición, donde encontrarás todo lo que buscas. El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios. Obténlo gratis en tu tienda más cercana. El directorio de Denver. Más de lo que esperas. Ella es la abogada de inmigración Lilian Shia. Latina como tú, como yo. Tiene la gran habilidad de poder representar a nuestra comunidad con toda clase de casos inmigración. Con la abogada Lilian Shia, mi caso está en las mejores manos. Gracias por ver el video. Gracias.